Pues sí, aquí estamos, el regreso, un buen regreso a Independiente Santa Fe de la titularidad y cómo se sintió en el partido? Muy bien, creo que fue un partido muy difícil contra un rival que nos exigió bastante, un equipo que se vino a parar bien, pero creo que el trabajo defensivo y de todo el equipo estuvo bueno. Se paró bien, defendió, no se le dio la habichuela como se dice, pero en otra ocasión será. Ahí sí, como dicen, estaban un poquito cachuchos, pero bueno, eso es fútbol, nosotros hicimos este trabajo y ahora es pensar en lo que se viene. Eso es lo bueno del fútbol, mire, y hoy se ganó el trofeo de lo bueno del fútbol, en esa sacada, en esa meterle la pata, meterle huevitas a eso, se gana el trofeo hoy aquí en el rocangol de Radioactiva. Bueno, muchísimas gracias. Eso es lo bonito del fútbol. Qué bueno, eso es lo bonito del fútbol, qué bueno, de verdad. Gracias Radioactiva, los escucho mucho, el gallo de aquí para Tenjo, ese viaje tan largo siempre los escucho y muchísimas gracias. Ah, bueno, ¿y lo vamos a tener de titular? Dios mediante, la idea es seguir trabajando, los partidos que se vienen y ahora es camellar. Eso es lo que queremos y para que siga dando ahí para... Esa es la idea, esa es la idea, de verdad, muchas gracias, está muy bonito el premio, muchas gracias. Ricardo Villarraga, siempre el duro atrás. Gracias a Dios, hizo un buen trabajo y de verdad, muchas gracias, de verdad que sí. Un saludito ahí para el rocangol. El rocangol de Radioactiva, los escucho mucho, de verdad, buen programa, buena transmisión, de verdad, los admiro. El único que le da trofeos, ¿sí, eh?